La catequesis infantil que se imparte en la Catedral del Espíritu Santo se encuentra actualmente en su periodo vacacional, esto debido a que es escolarizada y seguía por el calendario escolar, por lo que los niños y jóvenes que acuden los sábados y domingos se encuentran de igual forma de vacaciones tanto de las escuelas como de la catequesis. La catequesis infantil escolarizada da inicio con el ciclo escolar cada mes de agosto y tiene una duración de dos años. El sábado se tienen niños desde los cinco años hasta la edad de 12 años, ya que a los 13 pasan a los grupos de adolescentes, los cuales se imparten regularmente los días domingos. La catequesis imparte los días sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía y los domingos de 11 de la mañana a 12.45 de la tarde, dependiendo el día en el que el menor elija asistir y el sacramento que vaya a realizar. Se espera que reanuden sus labores el primer sábado después del regreso a clases, el cual sería el 11 de enero del 2020.